No tengo granada, no tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, de arriba o algo? Arriba Ahí, ahí ya les cayó a los dos En, en, en el cuartito wey Que pedo Cuartito, cuartito, cuartito Cuartito, cuartito Cuartito Cuartito, cuartito Cuartito, cuartito Cuartito, cuartito 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 No, no A ver a donde salieron Ay cabrón Ah si, ya lo vi Ven acá wey No prenten, ven agarrando a otros wey Bueno wey, levanta al chaval wey Y al chichis wey Y al pinche chichis Vean ya no Ya no wey Tirate al piso wey de volada Yo que debí haber aventado granada Yo que debí haber aventado granada Yo pensé que nada mas era uno Y esto si traen con que? Si Aguas porque nos deben aventar una granada wey No te atuches wey Ah pues salgo corriendo wey Aguantense wey Ay cabrón, hay uno ahí abajo wey Topen que yo te voy a un chingo wey Tengo que ya las agarro todas A ver que ya las agarro todas Tenemos que movernos Aquí esta el humo afuerita we Enfredito En la antena Una granada no tiene? Vamonos we Ya viene la zona we Voy a aventar granada ahí donde esta el humo Dale we Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vas detrás Buena we Vamonos Creo que eso de agacharse lo saco de pedo Ay Fue sin querer No Izquierda y derecha we Por eso va a pasar ahí una piedra we Vas a ver we Ahí se escuchan los brazos Ahí se puede dar we Ahí esta, ahí esta, ahí esta Una piedra we Deja que nos ame un poco mas Ah ya vi cual Tengo un wey a la izquierda we Hay un wey a la izquierda Va una granada we Corre pendejo Buena we En el 40 En el 40 ahí detrás de la piedra Y el árbol ahí no? Si Ya te vas para atrás wey Te puede dar ahí wey Traigo una granada Ya vi un cabron corriendo Ya entró el cabron ahí wey En el norte En el norte wey Te chingo a ese no? Al que le estabas disparando wey Al de la piedra Al de la piedra no A ese le estaba disparando Esa dirección Si pero no se si lo mató wey Vamos a mover un poco arriba esta piedra wey A ver si no me clavan 10 segundos Steel Ya vi al otro En el puro norte detrás de otras piedras Ya lo vi Ay cabron Cuidate wey Ya me clavo con un SKS wey Vergas wey Me voy a clavar la zona creo wey Hay dos juntos no? Se viene acercando uno Si tres para cuidarte? Si Pero no se si alcanzo con tiempo wey Chale Ahí viene uno de cada lado wey Ahí viene uno de cada lado wey Ahí la zona No se pone Ahí cabron quedaban tres wey Era el jefe final esos wey Te vamos en segundo wey